Esos del ejército nos quemaron la única casa que teníamos, no me joda, ya estoy harto de esas órdenes de ese intendente Daniel, yo mejor le voy a quemar la casa a él, para que se dé cuenta que se siente vivir sin casa, esto no es justo. Uy Cisas, hágale vamos los dos, hoy en la mañana y le incendiamos la casa. Haga leñero, empecemos a incendiar esta mierda, tire lo que pueda para poder incendiar todo eso. Intendente Daniel, acabamos de recibir una llamada de que están incendiando su casa. Como así, quien fue, no puede ser, ahora donde voy a vivir, tengo que irme de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Buenas Adlero, el Tompas ya sabrá por qué sucedió esto. Señor Oficial, se hizo lo que se pudo, aún así su casa ya no está para vivir, esperemos que encuentre un lugar para que pueda dormir y descansar tranquilo. Esto no puede ser posible, ¿dónde voy a dormir? Esto es seguro que pudieron haber sido esos sicarios, esto no se va a quedar así. Gracias por su información. Hasta luego. No entiendo por qué ellos me hicieron esto, pero voy a hacer reforzar a todos los policías, estos sicarios no merecen vivir más. Desde las 3 y 33. Siéntese, siéntese, siéntese. Siéntese. La tirada pierna sí es bueno, ¿no? Sí. Bienvenido a los que les paga. ¡Señor de mis decretos! ¡Señor de mis decretos! ¡Señor de mis decretos! ¡Señor de mis decretos! Nero, como de esto, es lo mejor. Me dio una idea de crear un grupo ilegal, y formar parte de los narcotraficantes, ¿qué opinas de esta idea? Excelente idea socio, yo tengo unos parceros que pueden pertenecer a este grupo y lo bueno es que tiene sus propios camiones para transportar la droga. Ellos viven en Florencia Caqueta, vamos de una vez y le digo donde podemos hacer esto. Buenos días a todos, me llamo Oscar, pero me pueden decir alias junior o patrón, yo seré el jefe de este grupo ilegal y lo llamaremos vencedores montoneros. Trabajaremos con el narcotráfico transportando de un lugar a otro, hasta algún día, poder transportar la droga a otros países, a cada uno le tocará con su respectivo camión, a partir de mañana empezaremos con este trabajo. Bueno, sé que te levante temprano, pero me doy cuenta que la madrugada es la mejor opción para trabajar, así que tendrás que ir por droga en el laboratorio llamado Tranquilandia, debes ir ahí y traerme 40 kilos de cocaína, ese es tu trabajo en el día de hoy. Como ordene patrón, ya mismo me voy. Tranquilandia